Un destino nos separa a nosotros dos Nos confunde, nos aleja En otro mundo estaré siempre a tu lado Pero ahora no puedo estar Cerca de ti, ayúdame a soñar yo podré Saber que voy desde un planeta lejos a mil años más Escura estoy, ahora voy a ganar mi camino Buscaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad Para acercarme a lo que quiero de verdad De verdad Ni una ciudad puede iluminar mi mente Un recorrido tenebroso El miedo no podrá opacar estas ganas Ni una manera de brillar Cerca de ti, ayúdame a soñar yo podré Saber que voy desde un planeta lejos a mil años más Contigo no estoy, ahora voy a ganar mi camino Te marcaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad Para acercarme a lo que quiero de verdad Busco una razón a lo que digo A lo que pienso, hago y pido Lo que vivimos juntos yo no lo olvido Solo te quiero a ti, te necesito Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad Para acercarme a lo que quiero de verdad Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad Para acercarme a lo que quiero de verdad De verdad Esta noche no paro, encontré mi reparo Entre tus brazos despegamos hacia el cielo